Si estás buscando un pisito en Logroño y no te quieres gastar mucho, entonces tienes que ver este. A escasos metros de la Fuente de Murrieta y de Gonzalo de García, junto a las palacinas. Vale que es un tercero sin ascensor, pero tienes cocina y baño reformado y el suelo puesto nuevo. Estas cositas en este segmento es difícil de encontrar. Dale un minuto. Por cierto, antes de ver el piso, quiero que una cosa quede clara. Si este piso te interesa, o bien para invertir, porque quieres comprar y después alquilar, o bien para vivir, no tengas ni miedo ni vergüenza en decirnos cuánto pagarías. Porque seguro que podemos negociarte un buen precio. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, a escasos metros de la Fuente de Murrieta, junto a Gonzalo de García y frente a las palacinas. El piso quiero que veas en este edificio. La campa número 23. El edificio de años 70 se actualizó en su día. Cuatro alturas, dos viviendas por plantar. Como veas, no tiene ascensor. El nuestro, un tercero. 62 escaleras hasta llegar a él. Vamos a verlo. El piso 82 de 2 cuadros. Salón, tres dormitorios, cocina con despensa y baño. Ahora vamos a recorrerlo. Este polar a la entrada, que hace distribuidor para el primero de los dormitorios. Por aquí, el salón. Estos dos huecos. A calle principal, orientación este, sol de mañana con muchísima luz y claridad como puedes ver. Ya, este, el segundo de los dormitorios. Y por aquí, recorriendo este pasillo, cocina. Como veas, para hacer vida a todos los que vivan en la casa. Con despensa, como te decía. Por cierto, ahora mismo tienen aquí el frigorífico. Y ya, aquí al fondo. Zapato de manzana, orientación oeste, sol de tarde. El tercero de los dormitorios. Y el baño, reformado con plato de ducha y ventana. En cuanto a materiales, las puertas de madera pintadas en blanco. El suelo de parqué nuevo. Las ventanas, las originales de la casa, de madera. Por cierto, la casa tiene calefacción individual de gas. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por el entorno. Es un entorno abierto, amplio. El sitio está bien, excéntrico. Segundo, el propio piso. Depende para qué lo quieras, pues está para entrar bien ya. Por contra, vale, es un tercero sin ascensor. Pero si te has dispuesto a asumir esto, esto es una buena opción. En resumen, un piso muy digno en esa segunda línea del centro de Logroño. Si buscas algo así, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo.